Bueno, vamos a continuar con la jornada, después del rápido almuerzo que debo haber tenido. Bueno, como había comentado hace un momento, la charla que continúa está a cargo del doctor Sebastián Aval, él es psiquiatra, y ha preparado una presentación que veo que no está prendido el cañón, sobre estrés y psicofármacos, nos va a contar un poco acerca de uso y abuso. Bueno, y a continuación, la licenciada Magdalena Yagino va a dar una presentación sobre la ansiedad ante las evaluaciones, ante los exámenes, y bueno, después vamos a continuar con esta dinámica de intercambios que hemos tenido en el transcurso de la jornada. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, quería agradecer primero al licenciado Medrano, a la licenciada Moretti, a CIBE, por la confianza y el respaldo a Magui, y a la Universidad Siglo XXI por poder conocerlos. La idea mía es que podamos hablar un poco de los trastornos mentales de estos tiempos y del uso de la psicofarmacología, generalmente poder ver los mitos que hay con respecto a los tratamientos psiquiátricos. Entonces yo, como primera diapositiva, quise ponernos como objetivos de qué vamos a hablar y dividí en tres temas, trastornos mentales, el estrés, las consecuencias y los síntomas, y los psicofármacos, los tratamientos farmacológicos y el mal uso. Si uno empieza a analizar los cambios sociales desde los tiempos antiguos hasta ahora, con los cambios sociales ha habido cambios también a nivel de las enfermedades, cambios epidemiológicos. Las sociedades de 1900 o de principio del siglo pasado no eran las mismas o no tenían las mismas conductas que las que tienen ahora y claramente las enfermedades no eran las mismas. Entonces podemos hablar que en 1890 la prevalencia de las enfermedades eran infecciosas y agudas y transmisibles. Y si podemos analizar en estos tiempos, la prevalencia son enfermedades que no son infecciosas, que son crónicas, no transmisibles, como la diabetes, como las enfermedades cardíacas y como el cáncer. Con respecto a las cuestiones de salud mental, los trastornos mentales también han ido de alguna manera cambiando desde los síntomas hasta los trastornos y también de cómo se ha visto la enfermedad. Quizá antes se llamaba enfermedad, ahora le dicen trastornos. Por eso lo que quería yo era definir el trastorno. Y no es casual que en esta época tengamos estos tipos de trastornos. Yo por lo menos lo hablo a nivel clínico, en el consultorio, lo que más tengo en prevalencia de pacientes en la clínica es ansiedad y depresión. Y quería empezar con un pequeño videíto. A ver si... Que no tiene sonido, pero que dura un poquito y es una propaganda. Bueno, es un tipo que vive como el palo tomando café aspirina y que puede llegar a todo, ¿no? Bueno, ¿cuántas horas tiene tu día? Claramente no es una propaganda a la aspirina lo que estoy haciendo, sino para que veamos en esta sociedad de hoy cómo se exigen a las personas para tener que cumplir y cumplir más allá de los horarios, ¿no? O sea, tiene que haber... El día tiene que tener 26 horas, ¿no? Y claramente si nosotros tenemos un día de 26 horas o más, vamos a tener problemas. Empezamos a la próxima. Entonces yo lo que quería, antes de empezar puntualmente con la cuestión del estrés, era definir lo que es trastorno mental, es tratar de explicar la definición de trastorno mental. Yo esta definición la saqué del DCM-5. El DCM es un manual diagnóstico que está focreado por la Asociación de Psiquiatras Americanos y que nos da las pautas diagnósticos, los criterios diagnósticos para poder llegar a los síndromes y que es una herramienta. Es una herramienta válida para trabajar. Es un síndrome, el trastorno mental es un síndrome, un patrón comportamental o psicológico de significación clínica que aparece asociado a un malestar, por ejemplo, dolor o a una discapacidad. Por ejemplo, un deterioro en uno o más áreas del funcionamiento o a un riesgo significativamente aumentado de morir, de sufrir dolor, de discapacidad o pérdida de la libertad. Acá yo quiero que quede claro la cuestión más allá de lo teórico, del trastorno. Ver dos cuestiones. Primero, hacer hincapié en el dolor o el malestar. Dolor o malestar. Y segundo, en la discapacidad. Entonces, sacando por ahí, o hablando más en creollo, un trastorno sería algo que no nos deja continuar con nuestra vida normal, que no nos deja por ahí realizar lo que normalmente hacemos. Y de ahí pasó el estrés. Para definir lo que es estrés, porque esta charla era de estrés y psicofármacos, entonces estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Ahora, si ustedes también, si podemos ver la definición esta, hay una creencia de que el estrés, porque eso quería también poder analizar. No es lo mismo lo que definimos aquí como estrés que lo que la gente cree que es el estrés. Por ahí la gente cree que el estrés es estar fatigado, estar cansado, de un trabajo, de lo que fuera. Acá puntualmente lo que habla es de que frente a un riesgo, frente a una amenaza, se ponen en marcha distintos mecanismos para poder afrontarla. Entonces, no es malo el estrés. Este estrés bueno se puede hacer eutrés, o sea, un estrés normal, nos sirve de alguna manera para poder afrontar las distintas metas que nos ponemos en el día. Si yo tengo que venir a dar una charla, me voy a poner ansioso y voy a empezar a buscar bibliografía y estudiar para no trabarme como me estoy trabando ahora. Y el distrés ya habla de otras cuestiones. Por ejemplo, ya de cuando estos síntomas como la ansiedad, la hipervigilancia, empiezan de alguna manera a complicarnos, a trastornarnos. Vamos a los síntomas. Uno de los síntomas de la estrés es el estado de alerta. Hablamos de hipervigilancia, de cambios en la conducta, de estar pendiente de todo. Es uno de los síntomas de la estrés. El otro es la ansiedad. Muchos de los trastornos que nosotros o que lo clasificaron dentro de los trastornos de estrés se encuentran en o se encontraban hasta hace un tiempo en el DSM-IV dentro de los trastornos de ansiedad. O sea, los trastornos de estrés postraumático y los trastornos de estrés agudos formaban parte de un capítulo en el DSM-IV de trastornos de ansiedad. Y la ansiedad es un síntoma, un sentimiento, una emoción de aprehensión, también anticipando un peligro. Muy parecido a lo que habíamos dicho de estrés. Otro de los síntomas sería insomnio, angustia. Angustia es esta sensación de tristeza sumada a la ansiedad. Es una mezcla de ansiedad y tristeza. Esa cuestión de desesperación, de dolor en pecho que muchas personas y pacientes la tienen. Yo trato acá de no irme, por ahí muy a lo teórico, de poder explicarle más lo que tiene que ver en la clínica y bueno, para que le pueda servir a ustedes. Pero vuelvo a lo teórico de nuevo, porque los clasifico. Para que vean la diferencia entre lo que nosotros pensamos que es estrés o lo que la gente piensa que es estrés y cómo lo vemos nosotros, los médicos o los psiquiatras. Y hay una clasificación en el DSM-V donde lo divide en tres tipos de estrés o trastornos por estrés. Postraumático, adaptativo y estrés agudo. El estrés postraumático y el agudo son muy parecidos. La diferencia es el tiempo. El estrés agudo no dura más de cuatro semanas. Tienen los mismos síntomas, ansiedad, angustia, insomnio, sumados a problemas conductuales, cognitivos, hipervigilancia. Y es frente a una experiencia directa, ya sea de muerte o una sensación de peligro inminente. En cambio, el estrés postraumático, el estrés, perdón, el trastorno adaptativo es estar frente a un factor estresante por más de cuatro meses. El factor ahí se identifica. Vamos a las consecuencias. Trastornos depresivos. Trastornos por uso de drogas. Trastornos conductuales. Ya habíamos hablado, por ejemplo, el estado de alerta. Psicosis. No significa que todas las personas que sufran de un trastorno de estrés vayan a tener todas estas enfermedades o todos estos trastornos. No significa que una persona que haya tenido alguna experiencia vital vaya a terminar psicótico, sino que puede darse en una persona que tenga más riesgo de descompensarse en una psicosis. Bueno, este es el tercer tema que iba a dar. Sería psicofármaco en relación a los trastornos mentales y a los trastornos por estrés. ¿Qué es un psicofármaco? Bueno, en realidad, un fármaco es una sustancia que se usa para un tratamiento, para el diagnóstico, la prevención de una patología. Los psicofármacos, de alguna manera, entraron en una etapa como de revolución cuando se descubrieron a partir de la segunda mitad del siglo XX y que realmente fue una revolución porque hasta ese momento había tratamientos para las enfermedades mentales pero eran muy cruentos y no tenían por ahí una base química y tampoco tenían buenas respuestas. La clasificación. La clasificación de los cinco fármacos en sí son cuatro. Esta es una clasificación muy gruesa donde están los antidepresivos, los ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo y los neurolépticos. Son los cuatro grupos. El tratamiento farmacológico de este tipo de trastornos. Generalmente, el tratamiento farmacológico se da más... Bueno, hay muchos mitos con respecto, primero al psiquiatra y después a los tratamientos y después a la medicación. El primer mito con respecto al psiquiatra es si yo voy al psiquiatra estoy loco. Muchos pacientes llegan con esta inquietud pensando que están locos y en mi consultorio, ya sea el particular o en las distintas clínicas donde trabajo, la mayoría podría decir que un 80% tiene depresión o ansiedad. O sea, no es una psicosis, es depresión o ansiedad. El otro mito que hay con respecto a la medicación es que la medicación me va a hacer dormir. Si yo me tomo algo me voy a planchar. Bueno, justamente la idea de consultar un médico es para que si llegamos a tomar algún medicamento que puede o algún farmacéutico puede generar bajarnos o darnos sueño que lo podamos controlar, que nos sirva de alguna manera eso. Y el último mito es la dependencia que puede generar un fármaco. Si yo tomo una medicación psiquiátrica voy a quedar dependiendo de esa medicación de por vida. La idea de los tratamientos psiquiátricos por lo menos ahora y por lo menos lo que yo he estudiado en este último tiempo es que los tratamientos tengan de alguna manera un principio y un final. Hay tratamientos más cortos y hay tratamientos más largos y hay también distintos tipos de trastornos. Evidentemente si un paciente es esquizofrénico quizá tenga que continuar con la medicación antipsicótica de por vida para paliar los síntomas. Pero siempre es importante que cuando las personas consulten a un psiquiatra y necesiten un tratamiento tengan también en cuenta de cuánto tiempo va a durar ese tratamiento. La idea es que tenga un final que no sea de por vida. El abuso y el mal uso. Bueno y esto es relacionado puntualmente justamente a los miedos que hay de consultar por ahí a los miedos de ir al psiquiatra a los miedos de tomar medicación pero contradictoriamente mucha gente toma psicofármacos. Clonacepam, el diazepam y el loracepam y el alprasolam son los psicofármacos ansiolíticos más vendidos y vendidos sin receta. Se usa muy mucho y la gente se automédica. y bueno y ahí cae en todo lo malo que puede hacer uno en tomar un ansiolítico o un psicofármaco. ¿Por qué? Porque estos tipos de medicamentos tienen estas reacciones adversas. Tienen dependencia psicológica y fisiológica. Psicológica porque uno toma y automáticamente se empieza a sentir bien. Al poquito tiempo se empieza a sentir bien. y tienen también tolerancia. O sea que después de un tiempo de tomar esta medicación uno tiene que ir aumentando la dosis para llegar a tener el mismo efecto. Entonces cuando las personas y esto me ha pasado también en mi consultorio llegan muchas personas que ya vienen medicadas porque el amigo o la abuela tomaba un ansiolítico y ellos empezaron a tomar no hubo un control y ahí sí se complica. poder retirar la medicación porque en eso no podemos digo se puede hacer un tratamiento de esa situación pero se complica mucho más que si empezara con un psiquiatra. Eso es lo que tiene que ver con los abusos. Vamos a las conclusiones y en las conclusiones supuse tres ítems y volver por ahí a rever todo esto que tiene que ver con los estilos de vida ¿no? estilo de vida saludable o sea más o menos lo que yo venía escuchando también acá con el otro disertante las horas de sueño ejercicio o actividad física o actividad de recreación y darle el tiempo necesario al trabajo no más del tiempo que se merece me parece que hay que cambiar un paradigma y empezar a ver la vida desde otro lado para que no terminemos como el de café aspirina que el día tenga 26 horas y que el tipo esté siempre a mil porque evidentemente nos vamos a enfermar consulta oportuna es importante consultar yo creo que es fundamental y el eje de todos estos trastornos o estos problemas que podemos tener la consulta primero con psicología empezar psicoterapia y con una psicoterapia basada en la evidencia una psicoterapia que también nos dé resultados me parece que eso es fundamental y si hace falta consultar al psiquiatra tener en claro cuestiones como la pregunta del diagnóstico qué diagnóstico tengo seguramente que en un primer momento no les va a decir el diagnóstico porque los diagnósticos en psiquiatría tardan un tiempo no se puede hacer como es una entrevista el tiempo en que va a durar el tratamiento me parece que es una pregunta muy válida también y también que les expliquen qué están tomando si llegara en su momento a tener que indicar alguna medicación y como última filmina yo pongo disfrutar el viaje y disfrutar el viaje tiene que ver justo con lo que estoy hablando recién ponernos metas tratar de cumplir esas metas pero que esas metas no nos dejen ciego o no nos quiten la posibilidad de disfrutar el día a día para llegar a esas metas bueno muchas gracias y y Gracias.